...27, está en la línea telefónica Adriana Favela, que es consejera e integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de Línea. Adriana, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paola. Gracias por la entrevista. Pues esta legislatura que tomará posesión el primero de septiembre, podría estar integrada por el mayor número de mujeres en la historia del país. Así es, Paola. Esa es la buena... Bueno, estará integrada sin el podría, ¿no? Sí, sin el podría. Porque sí, efectivamente, va a estar integrada por el mayor número de mujeres. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados vamos a alcanzar el 48.80%, estamos hablando de 244 mujeres, de 500 integrantes. Entonces, casi logramos la paridad. Y en el Senado vamos a tener 63 curules de 128, estamos hablando del 49.22%. Y la verdad es que esto es una gran noticia para nosotros, porque entonces, vamos a tener más representantes mujeres, ojalá que busquen mejores soluciones para el país. Y México pasa del lugar número 8, que teníamos a nivel internacional, entonces pasaríamos ahora al lugar número 3. Oye, bueno, pues así quedará entonces integrado el Congreso, pero será interesante ver en su momento, yo sé que están ahorita con el recuento, en fin, pero ver cómo quedan, pues, algunos de los cargos de elección popular. Vaya, alcaldías, en fin, que en el Ejecutivo ha habido, sí, una brecha mucho mayor con respecto a la equidad de género, ¿no? Sí, claro, en el Poder Ejecutivo, obviamente... Digo, gubernaturas ya ni pregunto, porque no había mujeres en la boleta. Bueno, sí, bueno, solamente... Aquí había cinco. Bueno, Puebla y Ciudad de México, sí. Y Claudia Pavlovich, que es la actual... Señora, que ya es gobernadora. Señora, gobernadora. Ajá. Exactamente, y en Puebla tenemos también la posibilidad de que llegue una mujer, ¿no? Marta Erika, pero realmente en las demás instituciones federativas no vamos a tener esa posibilidad. Pero lo que sí tenemos a nivel del Poder Legislativo es gracias a la calidad de género, que está vigente desde 2014, y también a unas medidas de igualdad que tomó el INE, para hacerla más efectiva, y aquí ya tenemos los resultados. Entonces, creo que son buenas noches para nosotros las mujeres. Y Paula, y si me dices también comentarles algo más. De 13 distritos de población, mayoritariamente población indígena, en cinco de ellos también tenemos mujeres indígenas que van a llegar a la Cámara de Diputados. Y sí, es en Chiapas, en Palenque, en San Cristóbal de las Casas, en Las Margaritas, y también en Oaxaca, en Teotitlán, y en San Luis Potesí, en Tamazón Chale. Entonces, también nosotros como INE garantizamos también el acceso de personas de origen indígena, en aquellos distritos donde tenemos más del 80% de población indígena, y también la llegada de estas cinco mujeres. Bueno, ¿y qué esperar de un Congreso con estas características? Pues mira, la idea es que estén ahí las mujeres que estén representando, obviamente, al sectores indígenas, pero no solamente eso, sino que estén sus ideas, que tomen decisiones, y que sobre todo busquen mejores soluciones para nuestros problemas que tenemos en el país. Y yo, obviamente, bueno, pues, esperemos que den su mejor esfuerzo. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Paula. Buenas tardes. Que estés bien. Muy buenas tardes. Bueno, pues así será entonces la conformación del Congreso, y será interesante, pues, ver los efectos. Hablábamos también...